Juego de colores y luces a través de camas verde, azul, gris, naranja. Antonio del Mar muestra paisajes y propone temas taurinos. El bravío reflejado en las estampas de los astados, burladeros y capotes. Uno de los temas predilectos del autor en la exposición Paisajes Tlaxcaltecas, inaugurada el 26 de noviembre en el vestíbulo del Centro Cultural Universitario. En sus lienzos, el pintor plasma con destreza el color y la luz de los volcanes, valles y mesetas, evocando su detallada descripción realista del espacio. Su propuesta pictórica propone la frescura de un campo tlaxcalteca. De igual manera, muestra la piel entera de maderas viejas y porosas de edificaciones de Cholula, logrando que el espectador sienta el aire, la frescura y la tranquilidad de caminos y pueblos. Antonio del Mar Ayala Grés nace el 9 de julio de 1961 en la Ciudad de México, en una familia de artistas. Desde el año 1975 se dedica profesionalmente a la pintura. Ha expuesto en más de 130 muestras colectivas y en más de 30 individuales. Actualmente promociona su obra por las más prestigiadas galerías y museos de Europa y Estados Unidos. La muestra estará abierta al público hasta el 6 de diciembre. Para Sistema de Noticias, Edith López. Patrimonio 3 Gracias.